Después de los buenos resultados del Talentland en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el que participaron 500 zacatecanos, el próximo fin de semana se realizará en la entidad, el InnovaHack, proyecto para el desarrollo de temas tecnológicos, informó el director del COSIT, Agustín Enciso. Regularmente estos puntos, esta es una experiencia muy buena porque a los jóvenes les inyecta ese espíritu emprendedor y eso los hace que con lo que ven ahí, porque se presentaron, hay muchos escenarios, muchas nuevas herramientas tecnológicas, eso hace encaminarlos hacia construir proyectos innovadores, creativos. Por lo pronto tendremos este fin de semana un evento que le llamamos InnovaHack, que está orientado al área de salud, son verticales específicas al tema de salud y que creo que es muy importante que la juventud se conecte con estos temas que los hacen crecer, prepararse y aprender. Además en el marco del festejo del Día del Niño, el miércoles 1 de mayo se realizará la Expo Mundo Fútbol. El día de mañana tendremos, como ustedes saben, tenemos la exposición de Mundo Fútbol y esta que es la mezcla entre ciencia y deporte y el día de mañana van a estar aquí los jugadores de mineros. En el tema de las audiencias ciudadanas, Enciso Muñoz precisó los resultados e informó que las 20 solicitudes atendidas han sido aprobadas. Además, detalló que el presupuesto que se tiene para dar solución a estas peticiones es de un millón de pesos. A todas les aprobamos porque muchas tienen que ver con apoyos para presentación de congresos. No podemos a veces dar todo lo que piden, pero damos un apoyo que les sirve bastante bien para que puedan ayudarse a presentar estos trabajos. El caso de los jóvenes que solicitaron beca han aparecido en los resultados, afortunadamente también. Entonces las tenemos todas solventadas. Digamos que en distintos aspectos empezamos ahora, pero específicamente para apoyos, digamos, económicos para investigadores, para estudiantes que quieren hacer alguna estancia o que quieren tener más bien, presentar un trabajo de investigación. Esto el orden nos sirva más o menos, en el año tenemos el orden de un millón de pesos. Para Sistema Informativo CISART, Andro Silva.